Música Luego de un domingo de descanso para los participantes del reto por tu salud, este lunes se reactivó la rutina de ejercicios en el Estadio 20 de Noviembre, bajo la supervisión y entrenamiento del instructor certificado del Instituto del Deporte, Francisco Palacios, quien en esta ocasión puso un reto más a los asistentes, competencias de velocidad. Los primeros en participar fueron los deportistas de alto rendimiento, en donde Jorge Dávalos tuvo un cierre muy parejo con Héctor González. Música Sí, totalmente, me pusieron un rival a nivel internacional, Héctor, es un competidor durísimo, entonces traté de dar mi máximo esfuerzo para no verme tan lento. Porque todo parece indicar que hubo por ahí un empate. Sí, no quiero que suene política, pero quiero cuadro por cuadro. Para tener la certeza. Así es, y estoy dispuesto, si hay empate, a correr el desempate. Una a una tuvieron lugar el resto de las competencias de los distintos equipos, los cuales ponían su mayor esfuerzo para salir victoriosos en la justa deportiva, como el caso de Petra, quien asegura ganó el primer lugar. Oiga Petrita, pues una competencia bastante reñida, ¿cómo se sintió? Yo me sentí muy bien, la vez que saqué el primer lugar, pero fue lo íntimo. Exactamente, ¿se estuvo preparando Petrita? Me estuve preparando por dos semanas. En el mediano rendimiento fueron ubicadas Terellanas y Alba González, quienes si hubiera sido por ganar unos ricos burritos, seguro hubieran corrido más rápido. El profesor Francisco Palacios no se salvó de correr, y aunque la mayoría aseguró inició antes de tiempo, se llevó la carrera. Vengo de un infarto, pero voy a correr. Mejor no, profesor, mejor no, profesor. No agarro, no agarro. Sí, corre. Ya, eso es muy activo. Esos marcas, listos y ahí ya iba. ¿Qué pasó, profe? Ahí con eso. Pues es que los que somos de alto rendimiento, pues ahora sí que somos de alto rendimiento, Alba. Luego de terminadas las carreras y ya viendo los resultados que va dejando el reto por tu salud, ya hasta el segmento de clima se van apuntando varias compañeras. El entrenamiento de este día terminó con un poco de trabajo abdominal y ejercicios de respiración. Este es el reto por tu salud. Enemás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!